Así que vamos a ir a la Palabra. ¿Cuántos quieren escuchar la Palabra esta noche? Preciosa tarde aquí en Santo Domingo. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga al encargado de obra de este lugar, nuestro hermano Cristian Vinuesa, su esposa. Gloria al Señor, sus hijitos. Están creciendo estos hijitos, les vamos a decir los hijotes. Están grandotes, y la gloria al Señor para siempre. Lucas, capítulo 17. Voy a venir al Evangelio, que se gane por acá, más o menos a este lado, no tomando la cámara, porque está a este lado la cámara, usted se gana al otro lado. Para que así los hermanos puedan también ver. Ahí sí, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Lucas, capítulo 17. Voy a leer un solo verso para tomar como base. Y vamos a leer el versículo 32. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Lucas 17, 32 dice. Acordaos de la mujer de Lot. Amén y Amén. ¿Cómo decía? Acordaos de la mujer de Lot. Amén. Vamos a hablar. Vamos a ir a la presencia del Señor. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos dé su palabra. Hermano, venga hermano Roberto y ore al Señor. Rápidamente para que Dios nos dé su palabra. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Ante tu santa presencia estamos en esta noche, Señor mío. Con cada uno de mis hermanos, Padre de la Gloria, que han viajado a diferentes lugares, Señor mío. Hambrientos y sedientos de escuchar tu palabra, Padre de la Gloria. Habla, bendito Dios, de la gloria del cielo, Padre amado. Así como cae la lluvia del cielo, Padre Santo. Así descienda su presencia y su palabra, Señor mío, sobre su pueblo, Padre. Habla, bendito Cristo, de la gloria a través de su palabra, Señor mío. Utiliza la vida de mi pastor, Señor mío, para que tu palabra sea expuesta en este lugar, Señor mío. Utiliza, Padre, por misericordia a cada una de nuestras vidas, Señor mío. Habla, Jehová, que tu pueblo hoy en esta noche, Padre. Para la gloria y la honra tuya, Señor mío. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Démosle la gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Gracias, hermano, Dios les bendiga. A su nombre, todo eso es cierto, hermano, Dios les bendiga. ¡Gloria al Señor para siempre! Bueno, de la mujer del otro. Cristo dice en este pasaje, Él está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Él está hablando, enseñando de cómo será la bendita del Hijo del Hombre. Él nos habla en este pasaje bíblico, amado hermano, no habla cómo será en aquel día, ¿cierto? Nos dice, amado hermano, cómo será en aquel día el reino de Dios entre vosotros, los días de Noé. No habla, amado hermano, de algunas cosas que vendrán en aquellos días. Dice también así mismo cómo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Miren lo que está enseñando el Señor Jesucristo. Está hablando del tiempo final, está hablando, amado hermano, de cuando suene la trompeta. ¿Cuántos saben que va a sonar la trompeta? ¿Cuántos están esperando ese trompetazo, hermano, de arriba del cielo? Y que resuciten todos aquellos que han muerto en Cristo. Y si estamos vivos todavía, se nos transforma el cuerpo. Gloria a Dios para siempre. Y nos vamos a ir con el Señor de esta tierra, hermano. Ahí arriba, abrazar a Cristo en las nubes. ¿Cuántos van a estar ahí ese día, hermano? Gloria a Dios para siempre. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y empieza el Señor a hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. En el capítulo 17, el Señor, amado hermano, en distintos versículos aquí, nos ha dado señales, nos ha dado grandes enseñanzas acerca de la venida del Señor por su iglesia. Pero de repente, en medio de toda esta enseñanza, el Señor en un versículo muy corto, que es el que leímos hoy día, el versículo 32, dice, hablando de la venida del Señor, dice, Acordaos de la mujer del otro. Y de la mujer del otro lo sabemos mucho. Lo que podemos leer de ella está en Génesis capítulo 19, que nos habla un poquitito acerca de la mujer del otro. Y lo que podemos leer otro poquitito es aquí, en Lucas capítulo 17, lo único que la Biblia habla de esta mujer. No se sabe, amado hermano, mucho de ella, no sabemos cuál era el nombre de ella. ¿Están aquí? ¡Aleluya! Que rápido se me desconcentran, ¿eh? ¡Aleluya! Dios bendiga a las hermanas que vienen llegando. Y como vienen llegando, todos así, miren. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No, no, ponga atención acá adelante usted que está escuchando la palabra. No deje que las cosas que se distraigan ahí, hermano. Miren que rapidito ya nos vamos, así que tenemos que escuchar la palabra cuando dicen amén. Entonces, vuelvo a decirle, no sabemos mucho de esta mujer, ni siquiera sabemos el nombre de ella. La Biblia no dice el nombre, no habla nada más de lo que hemos leído en Génesis 19, aquí en Lucas 17, que dice, acordado de la mujer del otro. Pero uno dice, ¿qué me voy a acordar si la Biblia no habla mucho de ella? ¡Gloria a Dios! Pero entonces seamos pie atrás y empezamos, amado hermano, a analizar quién era la mujer del otro. No sabemos el nombre. Le dije que casi todo lo que sabemos, amado hermano, lo leemos en el capítulo 19 de Génesis, y en estos versículos de Lucas 17 que hemos leído hoy día. Sabemos que ella era la esposa de Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Lot siguió a Abraham cuando salió de la ciudad de Arán. Dios llamó a Abraham a salir de aquella ciudad que estaba llena de idolatría, llena de pecado. La Biblia dice en Génesis, en Génesis 19, y en Hebreos capítulo 11, versículo 8. La Escritura dice, por la fe a Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber dónde iba. Ay, Dios mío, qué lindo, mire. ¿Cómo salió Abraham? Sin saber a dónde iba. Los hermanos que yo he enviado, han cargado de la obra, saben dónde va, pues. Yo digo, usted se va a Santo Domingo, usted se va a Manta, usted se va a Milagro. A mí me mandaron de Santiago de Chile, me enviaron como misionero, y después Dios me ungió como pastor. Porque yo soy misionero, por eso hago misiones, por eso viajo, y ando predicando la palabra donde Dios me lleva. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¡Alabas a lo que diga, hermano! Y, bendito sea su santo nombre, pero a mí me dijeron dónde iba. Yo investigué un poco por internet qué es lo que había en Ecuador. Y, latimosamente, en internet, cuando uno dice, ¿qué comen en Ecuador? Rápidamente habla de comida exótica, de cosas raras. Porque es para que la gente ahí vea. Y lo primero que leo, un artículo en internet que dice que por allá por la selva hay un restaurante, donde, amado hermano, se comen los sesos de los monos. Y yo dije, Santo Dios, ¿dónde me voy a ir? Bendito sea el nombre del Señor. ¡A su nombre! Hermano, mire que cosa tan terrible, hermano. Y cuando llego aquí, veo que aquí todo está normal, que hay comidita, que hay agüita, que hay lindo clima. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Mira el clima que tenemos aquí tan maravilloso. ¡A su nombre! Pero nosotros sabemos dónde vamos. Dios le dijo, ve, deja tu tierra y deja tu parentela. Le dijo a Abraham, y vente a la tierra que yo te daré. No le dijo nada, hermano. ¿Cuánto está dispuesto a seguir la voz de Dios? Ay, Dios mío, bendito sea su nombre. Qué difícil, hermano. Decirle amén, Señor. Lléveme donde usted quiera. Te va a ir a la India, dice. Ahí se fue el gozo, ¿ves? ¿Quién va a decir amén a eso, hermano? No, hermano, dice, Señor, llévame a Europa. ¿Cierto? Yo quiero hacer misiones, dice, en Dubái. Una de las ciudades más ricas del mundo. Llévame, Dios mío, llévame a Italia. Llévame, Dios mío, a Estados Unidos. Llévame a Canadá, Dios mío, a hacer misiones. Cualquiera se va a Estados Unidos, cualquiera se va a Canadá, cualquiera se va a un país de Europa a hacer misiones. Gloria a Dios para siempre. Pero, amado hermano, es difícil hacer misiones, amado hermano, aquí en Latinoamérica. Es difícil hacer misiones en Venezuela. Es difícil hacer misiones, amado hermano, en países pobres. Es difícil hacer misiones en las montañas. ¿Cuánto dice el amén, hermano? Cuando Dios manda hay que obedecer a la palabra. Hay que decir, es que aquí, envíame a mí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso una vez puse esto a un gringo, a un güerito, como dicen los hermanos mexicanos, un güero. Amado hermano. Y él decía, es fácil hacer misiones en los zapatos nuestros, decía, los zapatos que un americano. ¡Gloria a Dios! Sí, porque mensualmente le mandaban dos mil. ¡Aleluya! ¿Cuánto quieren ser misioneros ahora? ¡Amén! Dice todo el mundo, gloria a Dios. Miren cómo se ve haciendo misiones con dos mil en el bolsillo mensuales. ¡Santo Dios! Pero distinto de hacer misiones cuando uno no tiene nada. Hacer misiones y llevar la palabra cuando hay solo para el pasaje. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Distinto. ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto pueden alabar a Dios todavía? ¡Aleluya! 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 Ya me estoy desviando el tema. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios para siempre! Pero volvemos al tema de la mujer de Lot. Abraham obedeció a Dios. Abraham dejó su tierra. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¡Aleluya! Y Abraham tenía un sobrino llamado Lot. ¡Gloria a Dios! Que aunque usted no lo quiera afirmar, Lot también era un hombre de fe. ¡Aleluya! Porque hay que tener fe para seguir al tío. Hay que tener fe al escuchar al tío que dice, bueno, dice, mi tío Abraham dice que Dios le habló. Lot tiene que haber dicho, a mí Dios no me ha hablado, pero yo le creo a mi tío. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¡Aleluya! Una de dos. ¿Lot era un hombre de fe o era un hombre interesado? ¡Aleluya a Dios! ¡Una de dos! Y como sabía que el tío era un hombre de Dios que le iba bien, hasta en lo económico le iba bien, porque los que aman a Dios, Dios los bendice. A su nombre sea la gloria. Abraham dijo, no, yo no me aparto de este hombre, yo no me aparto de mi tío, porque aquí al lado de este hombre hay bendición, al lado de este viejo hombre de Dios. Aquí hay bendición, hermano. El que se arrima a árbol grande, buena sombra, lo cobija. Dicen por ahí en el mundo. ¿Cuánto dicen amén? Y Abraham, amado hermano, obedeció a Dios, y Lot salió agarrado del tío, y dijo, yo no me suelto de aquí. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¡Aleluya! Bendito sea su santo nombre. Alabado sea Dios. El problema de Lot, que es el esposo de la mujer que estamos hablando esta noche, el problema de Lot es que Lot siempre vivió una vida de tibio. ¡Aleluya! Como una vida de, amado hermano, de aquel que está interesado solo en las cosas materiales. ¡A Lot le importaba poco lo espiritual! ¡A Lot le gustaban los negocios! ¡A Lot le gustaba la plata! ¡Santo! A lo mejor usted dice, pastor, pero tiene algo de malo que uno anhela y tener un poquito de dinero. No, no tiene nada de malo trabajar para poder tener sustento. No tiene nada de malo que alguien, amado hermano, haga un negocito y le vaya bien. No tiene nada de malo que alguien gane un buen sustento. No tiene nada de malo. Pero ¿dónde está lo malo? Cuando usted, amado hermano, se empieza a apartar de la obra de Dios, del Dios del cielo y empieza a anhelar, codiciar, empieza, amado hermano, a irse detrás de los deleites, detrás de las cosas materiales y se olvida del Dios del cielo. ¡El Señor reprenda a Satanás en esta hora! ¡Alábanos en el día! Entonces él vivió una vida de descarriado prácticamente Lot. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Él no era líder como su tío, él no tenía un liderazgo como lo tenía Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces él vivió la vida totalmente apartada. Un momento, amado hermano, una vida tibia. Y ya llegó el momento en que no podía estar más con su tío. Porque el Espíritu jamás va a poder andar toda la vida con un carnal. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice la vida. Empecé a emagrecer los reballos, la bendición era tanta. Dios bendijo tanto a Abraham, hermano. Dios bendijo tanto a Lot. Porque, hermano, hermano, cuando Dios bendice al hombre de Dios, todos los que están alrededor también agarran bendición. Dios bendijo a Abraham y bendijo a todos, a Lot y todos los que estaban con él. La Biblia habla cosas lindas de Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Abraham dice que caminaba un poco y hacía sacrificio. Se encomendaba al Dios del cielo. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermano? Miren qué lindo lo que hacía Abraham. Caminamos un poco. Algo decía. Paren las campañas. Paren, hermano, todas las tiendas. Paren todo el ganado. Paren todo el trabajo. Vamos a hablar con Dios primero. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? ¡A su nombre! Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y la Biblia nos relata que Lot y su familia se empezaron, tuvieron, bueno, como se dividieron, ahí se separaron, porque empezaron a pelear los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Yo creo que los de Lot peleaban con los de Abraham. ¿Cuánto dicen, amen, hermano? Era tan grande el ganado y había poco pasto, dijeron para todos, mejor que nos separemos. Y Abraham dijo, bueno, entonces coge tú donde quieras ir, yo voy a ir para el otro lado. Si tú dices voy para el norte, Abraham dijo, yo voy para el sur. Si tú dices que vas para el sur, yo me voy para el norte. Si tú dices para el oeste, yo me voy para el oeste. Alabado sea el nombre del Señor. Y Lot alzó los ojos, alzó los ojos, ¿hacia dónde? Hacia Sodoma. A los valles que iban de besito a Sodoma. ¿Usted cree que él no sabía lo que había allá? Sí, sí, él sabía, bien, clarito sabía lo que había allá. Gloria a Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. Él sabía o no sabía, sabía lo que había allá. Gloria a Dios para siempre. Y fue extendiendo sus calpas, amado hermano, según la Escritura, hasta la ciudad, hasta la ciudad de Sodoma. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. La Biblia nos dice, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, dice. O sea que él puso sus tiendas cerca de aquellas ciudades impías. Pero Abraham puso sus tiendas hasta la llanura de Mambre, dice la Escritura, y edificó allí altar a Jehová. Génesis 13, verso 18. Génesis 13, verso 18. Por tanto, Abraham y su familia se acercaron más a Dios. A su nombre. Pero Lot y su familia se acercaron más hacia los mundanos. Gloria a Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. Dele palmas de alabanza al Señor. Mientras que me cubre este... Ahora sí lo necesito, mi vida. A su nombre. Entonces de un momento a otro, hermano, mire, el que se pone mundano, el que empieza a amar el mundo, el que empieza a amar... El que siempre tiene tendencia a las cosas del mundo, sabe, de repente ya Lot, amado hermano, no extendió más tiendas, amado hermano, hacia allá, sino que se metió adentro de la ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. No sé si aguantamos lluvia o no. Aguantamos un poquito de lluvia. Gloria a Dios. Dele más palmas al Cristo de la gloria. Que no se le vaya el gozo. Un poquito de agua que no se moje aquí. Que se moje porque se hace calor. Gloria a Dios. Somos de aquí que nos mojamos con el agua fría, hermano. Calentito, mire que rico. Gloria a Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea Dios. Aleluya. La Biblia dice que fue un grave error lo que Lot hizo al meterse a vivir en Sodoma. Porque la Biblia habla de que él estaba abrumado por la nefasta conducta de los hombres que vivían en Sodoma. Lea el pasaje bíblico de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Aleluya. Él estaba abrumado, angustiado por la nefasta conducta y vida perversa de su vecino en aquella ciudad perversa. De Sodoma, bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Pero él, amado hermano, no importando lo que había a su alrededor, el pecado que había en Sodoma. ¿Todos saben lo que había en Sodoma? Había pecado aberrante delante de Dios. Ahí todo el mundo era homosexual, todo el mundo era gay. Todo el mundo era degenerado. En aquella ciudad, amado hermano, estaban pervertidos. En la parte sexual se habían pervertido. Todo aquel que nacía en Sodoma estaba fregado. Nadie podía conservarse ahí porque los hombres lo violaban. Así dice la Escritura. Por eso es que cuando, amado hermano, llegaron los ángeles de Dios a buscar a Lot. En el capítulo 19, dice que, amado hermano, Lot le dijo, ¿dónde se van a quedar esta noche? Lot no sabía que eran ángeles porque venían, amado hermano, con apariencia humana. Dos varones, dice, que llegaron a la ciudad y le dijeron, no vamos a dormir aquí en la plaza. ¿Sabes lo que le dijo Lot? No pueden dormir ahí. Lot dijo, amado hermano, yo creo que Lot pensó y dijo, no, que no pueden dormir aquí, que no conocen a los ciudadanos de esta ciudad perversa. Aquí los van a violar, aquí van a hacer de todo. Venga hacia mi casa, yo les voy a prestar aquí un techo para dormir esta noche. Los residió. Pero a la media noche, dice la Escritura, que cuando ya cayó la noche, ya cayó la tiniebla, aparecieron todos estos perversos, estos degenerados, y empezaron, amado hermano, a tratar de hacer violencia a la casa y le golpeaban las puertas a Lot. ¡Lot! Sabemos que hay dos varones que han venido bajo tu techo. ¡Sácalos! ¡Aleluya! ¡Sácalos para que los conozcamos, dice la Escritura! La palabra conocer en la Escritura, de lo contrario que enseña hoy día el mundo homosexual, que dicen que la palabra conocer era para hacer intercambio de tarjeta de presentación, totalmente falso, mentira, cuando la Biblia habla de conocer, ¡sácalos para que los conozcamos! estaba refiriéndose a una intimidad sexual. La Biblia dice en Génesis, cuando habla del primer hombre creado por Dios, que es Adán, la Escritura dice, amado hermano, y conoció a Adán, a su mujer Eva, y tuvieron su primer hijo. ¿Cuánto hablaban a Dios, hermano? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Quiénle la alarma a nuestra caminita! ¡A su nombre! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días para siempre! ¡Buenos días! Los varones de Sodoma, amado hermano, querían violar a los dos varones que Dios había enviado a aquella ciudad. ¡Buenos días! ¡Buenos días el nombre del Señor! Y Dios nos dice a través de las Escrituras que así será la venida del Hijo del Hombre. ¡Como fue en aquellos días de Lot! ¡Así dice aquí este pasaje! ¡Como fue en los días de Lot! Lucas capítulo 17. ¡Buenos días! ¡Buenos días el nombre del Señor para siempre! ¡Buenos días! ¡Leo usted Mateo 24! El Señor habla que así como fue en los días de Lot, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué nos da a entender eso? Que así como estaba de perversa esta ciudad, como estaba, amado hermano, de perversa la generación de Lot, así también va a estar de perversa y degenerada la generación cuando sucede el arrebatamiento de la Iglesia. Amado hermano, este es el momento donde las autoridades incluso han legalizado el pecado. el Señor reprenda a Satanás en esta tarde. Aleluya! ¡Alarven señores y muera hermano! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días para siempre! ¿Cómo Lot pudo vivir tan tranquilo en aquella ciudad hermano? Al igual que algunos hoy en día viven tan tranquilo alrededor de puro pecado, no dicen nada calladito. ¿sí o no? hemos visto algunos pastores con homosexuales están en los coros homosexuales el liderazgo de alguna iglesia y ellos no dicen nada están calladitos a su nombre gloria a Dios para siempre la Biblia dice así 2 Corintios 6, 14 no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión tiene la luz con las tinieblas ¿cuántos dicen amén en esta hora hermano? vuelvo a leer el versículo Lucas 17, 28 en adelante así como sucedió en los días de Lot comían, bebían, compraban, vendían plantaban, edificaban más el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre ¿cuántas le dan palmas al Dios del Cielo? gloria a Dios para siempre bendito sea el nombre del Señor para siempre alabado sea el nombre del Señor la mujer de Lot la mujer de Lot la mujer de Lot amado hermano estando en aquellas ciudades perversas ella no le decía nada a Lot a su marido mire que el marido andaba bien turnado incluso en una ocasión vinieron unos hombres amado hermano un rey con ejército y tomó tomó esclavo a Lot lo tomaron prisionero se lo llevaron lo raptaron fíjense que su tío Abraham llegó a oídas de él que su sofrino estaba secuestrado y Abraham recogió de su casa amado hermano todos los hombres que habían nacido en casa dijo amado hermano que él tomó a los nacidos en casa para ir a la guerra hombre de confianza y los llevó con él a la guerra para buscar amado hermano no tomó mucho es que Dios para Dios no hay problema salvar con poco o con mucho mando a decir amén hermano y llegó un grupito y dijo vamos a ir a rescatar a mis sobrinos que se los llevaron secuestrados gloria a Dios para siempre Abraham era manso Abraham el padre de la fe Abraham es un hombre de Dios tremendo pero en un momento sacó el guerrero que llevaba por dentro agarró espada agarró ejército y se fue a la guerra bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios para siempre de palma de alabanza al Dios del cielo hermanos que Cristo vive Cristo vive a su nombre alabado sea el nombre del Señor así que amado hermano Abraham recuperó a su sobrino recuperó a su sobrino lo rescató amado hermano eso le pasó por vivir en una ciudad perversa pervertida y no decir nada igual que algunos hermanos ven el pecado viven en medio del pecado y nunca alzan la voz nunca dicen nada contra el pecado alabrados en el nombre del Señor y algunos hermanos allá de Estados Unidos que yo conozco dicen no aquí no se puede predicar de esto aquí no se puede hablar del homosexualismo o tributo en el país te pueden quitar la residencia te pueden quitar la ciudadanía y que cuenta le vamos a dar a Dios cuando estemos frente a él amado hermano que cuenta le vamos a dar a Dios que cuando estuvimos en medio de los pecadores nos alzamos la voz teniendo oportunidad no predicamos nada el Señor reprenda a Satanás el Hijo de Dios debe predicar debe predicar de donde esté gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor para siempre aleluya Cristo vive bendito sea el nombre del Señor alabado sea su santo nombre Cristo vive ahora la mujer de Lot el tío Abraham rescató a Lot y cuando regresaron a casa yo me imagino la mujer como estaba cuando se llevaron secuestrados a su esposo yo me imagino aquella mujer desesperada sus hijas desesperadas y resulta amados hermanos que Abraham rescata al sobrino porque Dios le da la victoria cuando dicen amén hermanos y yo me imagino aquella mujer volviendo a ver a su esposo vivo sano Dios le ha dado vida nuevamente se lo regresa yo digo por un momento esta mujer amados hermanos como no reacciona como no hace ver a su esposo que ellos están equivocados porque la Biblia dice la mujer sabia malanece a la boda a la torpe con sus propias manos la destruye ¿sabe lo que debió decir la mujer de Lot? debió decirle a Lot Lot ¿sabe por qué nos ha pasado esto? porque hemos perdido cobertura porque no hemos aberecido a Abraham cuando estábamos con Abraham hacíamos culto cuando estábamos con Abraham hacíamos culto al Dios del cielo sacrificio al Dios del cielo debió decir hoy estamos apartados estamos descarriados estamos afanados estamos detrás de los negocios estamos detrás del dinero estamos viviendo en una ciudad impía y perversa no hemos apartado de la senda doctrina no hemos apartado de la senda antigua hay que volver al primer amor eso debió decir la mujer de Lot la mujer de Lot no dijo nada y Lot al ver a su tío que lo rescata ¿qué debía hacer? ay tío perdóname me he equivocado me vine a vivir en esta ciudad perversa me he apartado de Dios Abraham caminaba en un buen estrecho y hacía sacrificio Abraham hacía culto al Dios del cielo Abraham le enseñó a ellos a buscar de Dios pero a ellos no les importó apartarse amados hermanos siguieron con su vida como que aquí no ha pasado nada bendito sea el nombre del Señor para siempre hermano usted tiene que amar amar a los hombres de Dios amar la palabra de Dios amar la sana doctrina ame la palabra ame ame la escritura ame al Dios del cielo ame la iglesia cuando dicen amén en esta hora no dejen de complejarse para nada no dejen un oído a Satanás que el Señor lo reprenda gloria a Dios en esta noche hermano aprenda a amar a Dios a sujetarse yo digo a lo mejor Abraham era un poco tosco a lo mejor Abraham era un poco duro con su sobrino a lo mejor Abraham por eso que el otro a lo mejor decidió irse no lo sé pero uno tiene que amar la cobertura uno tiene que amar a los hombres de Dios que lo dirigen ¿cuánto alaban a Dios en esta noche? ahora Cristo habla de la venida de él por su iglesia y nos recuerda a la mujer del otro ¿quién fue la mujer del otro? vuelvo a decir que no sabemos mucho de ella pero ella estuvo al lado del padre de la fe ella estuvo amado hermano conviviendo ahí en medio de toda la gente que vivía con Abraham ella era salva ella era salva era una mujer de Dios ella era la esposa del sobrino de Abraham ¿sabe quién es Abraham? un hombre muy importante la Biblia dice que Abraham era contado amigo de Dios oiga que cosa más impresionante ¿sabe cómo Dios le puso al paraíso? el seno de Abraham seno significa protección cobertura el que está a cargo ahí es Abraham oiga que tremendo privilegio Abraham era el hombre más extraordinario en cuanto a la fe Abraham fue el que Dios le pidió al hijo y Abraham no dudó bendito sea el nombre del Dios todopoderoso Abraham dijo hasta mi hijo estoy dispuesto a sacrificar para obedecer la voz de Dios que bendito Abraham hermano no hay otro como Abraham cuando dicen amén y esta mujer estaba en todos los cultos con Abraham era salva era una mujer de Dios tremenda ahí estaba era la esposa del sobrino de Abraham pero le tengo una mala noticia con todo y eso esta mujer se perdió a esta mujer se la llevó el diablo esta mujer se fue para el infierno que nos da entender esto pastor en que usted puede estar al lado del mejor hombre de Dios que puede existir pero si usted no convierte el corazón de piedra que tiene si usted no se entrega a Cristo de verdad si usted no renuncia a las cosas terrenales usted se va a perder usted se va a ir al infierno a usted se lo va a llevar el diablo pero si en esta tarde escucha la palabra y se arrepiente pero si en esta tarde usted reconoce que necesita Jesucristo en su vida usted se va a ir al cielo usted va a renunciar al pecado cuánto alaban a Dios esta tarde hermano alaban lo que vive Cristo vive denle más palmas de alabanza al Señor hermano gloria a Dios para siempre bendito sea el nombre del Señor Dios los mandó a sacar de Sodoma donde vivían Dios mandó a los ángeles aquella perversa ciudad Dios mandó a los ángeles para contatar a qué nivel había llegado el pecado en aquella ciudad y los ángeles le dijeron amados hermanos gracias hermanos los ángeles le dijeron a Lot cuando ya rayaba el alma estaba a punto de aclarecer cuando estaba amados hermanos apareciendo la madrugada Dios le dice a Lot escapa por tu vida no mires tras ti esa era la orden de Dios no puedes volver a mirar atrás porque va a caer el juicio viene el juicio le dijo no mires tras ti huya de llanura escapa por tu vida dice que parece que Lot no quería salir de Sodoma es que Lot ahí tenía negocio Lot ahí parece que tenía billetes tenía mucho invertido y la mujer de Lot también viene interesada la mujer de Lot amaba todo eso ahí y dice la escritura que los ángeles lo agarraron de las manos y lo sacaron de la ciudad como empujones y le dijeron huye no mires tras ti como Dios te grita esta noche no mires tras ti no mires al mundo mira a Cristo pon el ojo en Cristo empieza a vivir la vida gloria a Dios esta mujer de Lot iba con su esposo ella era salva sus hijas eran salvas su esposo era salvo estaban amados hermanos en Dios amaban a Dios pero amaban también al mundo ellos eran salvos y ellos ya habían salido de Sodoma ya no estaban en Sodoma habían salido de Sodoma estaban casi en el lugar de seguridad estaban casi en la ciudad prometida de Dios habían cinco ciudades en ese momento Sodoma Gomorra Agma Segoín y Soar Soar la ciudad que se salvó Soar la ciudad de Luz Lot y su familia corrieron hacia esa ciudad que significa resplandor así como la nueva Jerusalén que hay arriba para allá vamos cuando dicen amén hermanos para allá vamos para la nueva Jerusalén ciudad de luz allá arriba donde no hay muerte no hay dolor no hay tristeza no hay angustia no hay enfermedad gloria a Dios para siempre habían salido de Sodoma eran salvos estaban casi entrando en la ciudad sin embargo esta mujer se perdió ella casi se salvó por un poquito y se salva y se salva allá en Chile decimos si no fuera por el casi casi se salva casi alcanzó a ir al cielo bendito sea el nombre del Señor para siempre bendito sea el nombre del Señor escapó de los peores peligros escapó del pecado escapó de la ciudad perversa escapó de los juicios venideros pero se perdió pero se perdió igual comenzó a mirar hacia atrás estaba prohibido mirar hacia atrás alabado sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor parece que algo tenía cautivada su alma parece que salió ella pero el corazón se quedó allá parece que ella no iba a poder vivir sin las cosas que estaban en Sodoma mi hermano mi amigo querido entiéndame bien todo lo que existe sobre la tierra es vanidad de vanidades todo es vanidad hermano las casas son vanidad los carros son vanidad muchas veces necesarios pero todo esto es vanidad no cambia Dios por nada terrenal no cambia Dios por la plata no cambia Dios por los buenos trabajos no cambia Dios ni la obra de Dios por lo que nos sirve por estas cosas terrenales ¿cuánto dicen amén en esta hora hermano? gloria a Dios al Señor tu Dios amarás y solo a Él servirás amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza con toda tu alma con toda tu mente dice la Escritura lo amarás lo amarás lo amarás bendito sea Dios aprende a amar a Dios hermano no importa que un día pierda carro no importa que un día pierda casa no importa que un día pierda el trabajo si es por Dios hermano si es por la obra de Dios si es para seguir avanzando no importa no importa un día vamos a estar en la eternidad un día vamos a estar en el cielo gloria a Dios y todo lo terrenal que abajo se ha quedado y todo lo terrenal que va aquí aquí que va a dar las procesiones aquí que va a dar la mano de la riqueza aquí que va a todo démosle palmas démosle palmas démosle palmas de la riqueza alabado sea el nombre del Señor lea ellos capítulo 24 verso 25 a ver si puedo leer aquí alabado sea el nombre del Señor bendito sea su santo nombre Cristo vive pero al disertar o sea Pablo empezó a predicar la palabra bueno leo del 24 dice algunos días después vinieron viniendo Félix con Lucila su mujer que era judía o sea que conocía la palabra mejor que todo llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo o sea le dijo Pablo predícame un ratito que quiero escuchar la palabra mire Félix escuchando a Pablo Félix y su mujer escuchando al gran insignio apóstol Pablo pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio de dinero oiga que tema le predicó Pablo gloria a Dios imagínese a una autoridad hablarle del dominio propio quizás como era ese hermano quizás como era esa autoridad tremenda y Pablo le predica de esto mire de la justicia porque Pablo le predica de la justicia a ese tirano a ese impío Pablo le predica de la justicia del dominio propio y de que más y del juicio venidero ay 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 dijo Pablo gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor este hombre Félix se espantó mire lo que dice se espantó y dijo ahora vete pero cuando tenga oportunidad te llamaré esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase o sea que desde aquellos días asistía a la coima por lo cual muchas veces hacía venir y hablaba con él pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesora por su ofesto y queriendo Félix congraciarse con los judíos dejó preso a Pablo este hombre dijo vete otra vuelta te oiré y habrá más tiempo se perdió se lo llevó Satanás nunca más escuchó la palabra o sea hay gente amado hermano que escucha la palabra que tiene una oportunidad que Dios les da hay gente que así como la mujer de Lot estuvo en los mejores cultos con Abraham el padre de la fe hay gente amado hermano que tuvieron la oportunidad de charlar y hablar hasta con ángeles así como la mujer de Lot hay hombres y mujeres que han tenido bendición del Dios del cielo tremenda han salido de Sodoma han salido amado hermano de Gomorra han salido de la mano con los ángeles pero con todo y eso dice la escritura que se han perdido alabado sea el nombre del Señor para siempre que terrible hermano bendito sea el nombre del Señor para siempre Cristo vive Cristo vive alabado sea el nombre del Señor ¿estás dispuesto a seguir a Cristo sin mirar atrás? ¿estás dispuesto a avanzar pese a la pese a toda adversidad pese a todas las cosas que se presenten en tu vida? yo me imagino a esta mujer yo me imagino a ellos conversando saliendo de Sodoma yo me imagino que ellos iban saliendo de Sodoma y Lot le decía a su esposa oh gracias al Señor que nos ha librado gracias al Señor que nos ha sacado de esta inmundicia gracias al Señor que ha enviado a sus ángeles a rescatarlo de esta perversa ciudad y le decía mi hija no vayas a mirar para atrás porque allá viene el juicio va a caer fuego y azufre donde hizo los hombres de Dios que va a caer fuego y azufre ya no miremos hacia atrás vamos a mirar donde Cristo nos lleve aprendámosle a mi tío Abraham que cuando el Dios del cielo le dijo que vete de esa tierra y de tu parentela él no miró hacia atrás sino que siguió la voz de Dios obedezcamos a Dios así como obedeció mi tío Abraham yo creo que Lot le iba predicando a esa mujer pero de repente esa mujer comenzó a mirar atrás comenzó a mirar la ciudad en la cual había dejado su riqueza en la cual había dejado su dinero en la cual a lo mejor dejó su joya en la cual a lo mejor dejó la vanidad y de repente se trancó por mirar hacia atrás y sus pies se comenzaron a convertir en sal se comenzó a convertir en una estatua de sal y yo me imagino que gritó Lot Lot ayúdame y ella se estaba convirtiendo en una estatua de sal así dice la escritura por amar mal las cosas de este mundo usted no ame las cosas de este mundo ame a Dios la Biblia dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el que ama al mundo el amor del Padre no está en él el mundo pasa y su deseo pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre gloria a Dios 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 yo no sé que es lo que te está apartando de Dios yo no sé que es lo que te está apartando de la de la de la nueva Jerusalén yo no sé lo que te está apartando del camino angosto yo no sé lo que te está apartando de la de la bendición de Dios que Dios te ha prometido salvar Dios te ha prometido darte vida eterna Dios te dijo sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de justicia en aquí yo vengo pronto dijo el Señor y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno de ustedes según haya sido su obra en la tierra yo no sé si usted está sirviendo a Dios de verdad hermano o tiene un pie adentro y un pie afuera yo no sé si usted tiene amada hermana la mirada un ojo en Cristo y un ojo en el mundo yo no sé si todavía usted está mirando las cosas que les va a ir atrás lo que se quedó en Egipto allá se quedó hermano hay alguien que siente que se está convirtiendo en estatua de sal hay alguien que siente que ya no puede servir a Dios como antes hay alguien que siente que está amando mal las cosas del mundo hay alguien que siente que las cosas del mundo lo están apartando de la voluntad de Dios de buscar a Dios de corazón hay alguien que dice pastor esta palabra es para mí yo necesito que ores por mí quiero volver a la senda antigua quiero volver al primer amor quiero buscar de Dios quiero sentir su presencia nuevamente si hay alguien levánteme su mano para orar por usted esta noche Dios te bendiga 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 vente al altar de Dios vente al altar de Dios y lloremos aquí lloremos aquí lloremos aquí hay alguien que se atreva a ensuciar el traje y arrodillarse aquí hay alguien que diga Dios mío yo te necesito Dios mío yo te necesito más que el aire que respiro Dios mío te necesito Padre hermano reconcíliate con Dios esta noche por amor de Dios por amor de Dios reconcíliate con Dios no permitas que te llene el infierno no permitas que te llene el diablo reconciliados con Dios reconciliados reconciliados con Dios reconciliados reconcíliate con Dios no permitas que el diablo vaya a robar tu alma no permitas que el diablo asqueroso vaya a llevarte al infierno recapacita esta noche pídele perdón a Dios vente al altar mata el orgullo mata la soberbia vente al altar vente al altar vente a Dios mío sálvame padre he oído tu palabra mira Dios mío aquella mujer tan tremenda esposa de Dios Dios mío estuvo con Abraham y se perdió Dios mío no permitas que yo me pierda no permitas que yo me pierda no permitas que yo vaya al infierno líbrame Dios mío he amado malas cosas terrenales he amado malas cosas de este mundo usted que está en mi casa usted que está a lo lejos usted que oye esta palabra usted que está apartado de Dios usted que ha amado mal dinero usted que ha beso las cosas mal usted que anda lejos usted que no siente la presencia de Dios usted que está más amando las cosas del mundo tú que estás de amigo con los del mundo esta es tu noche vuélvete a Cristo ahí donde estás miserable arrepiéntete dile a Dios que te perdone vuelve tu alma a Dios humillado delante de Dios reconciliados con Dios reconciliados dile perdón a Dios abre tu boca abre tu boca no importa que te escuchen abre tu boca no importa que te oigan del lado abre tu boca no importa donde estés levanta tus manos dile Dios mío hasta aquí llegó esta mundanalidad hasta aquí llegó este pecado hasta aquí llegó esta esta cosa del mundo hasta aquí llegó la tiniebla Dios mío me entrego a Cristo esta noche me entrego a Cristo renuncio al mundo renuncio al mundo dile renuncio a esto Dios mío ayúdame a amar tus obras ayúdame a amar las almas ayúdame a amar el camino angosto ayúdame Dios mío a amar tu cruz amar la vida amar tu palabra pílelele Dios mío te necesito te necesito más que el aire te respiro Dios mío Padre esto terrenal me ha hecho Dios mío apartarme esto terrenal me ha hecho Dios mío apartarme el aire el aire yo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. He oído tu palabra, yo no me quiero perder, yo quiero ser salvo, Dios mío, respendo al diablo esta noche, Dios mío, respendo toda carnalidad en mi vida, Dios mío, líbrame, Dios mío, ayúdame a ser fuerte, vencer, ayúdame a vencer, ayúdame a vencer, Dios mío, ayúdame a pasar todo obstáculo, toda tentación, líbrame de la mujer ajena, dígaselo, líbrame de la mujer ajena, y las mujeres digan, líbrame del varón ajeno, líbrame Dios mío, líbrame de toda codicia, líbrame de toda tentación, líbrame de amar las cosas terrenales, quiero amar tu palabra, quiero amar tu palabra, Señor, dame tu Espíritu Santo, a que tu Espíritu Santo viva en mí, para decir lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, en el nombre de Jesús, ayúdame a servirte desde hoy en adelante, líbrame con tu sangre preciosa, necesito tu sangre preciosa, porque la sangre de Cristo tiene poder, dígaselo, lávame con tu sangre, lávame con tu sangre preciosa, borra mi, Dios mío, mis pecados, limpia y borra toda mi maldad, en el nombre de Jesús, dígale, confieso con mi boca, que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón, que Dios le levantó dentro de los muertos, que Él está vivo, gracias Jesús, que creo que tú estás vivo, creo que estás aquí esta noche, inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, amén, y amén, póngase de pie hermano, le damos la gloria al Señor, amén. ¿Cuántos se han reconciliado con Dios esta noche, hermano? De hoy en adelante, ame a Dios con todo su corazón, sírvale a Dios con todo su corazón, no importa si hay lluvia, sírvale a Dios con lluvia, no importa si hay mucho sol, sírvale a Dios con sol, vamos a decir amén hermano, haga un compromiso con Dios hoy día, haga un compromiso con Dios hoy día, que esta palabra no vaya, no vuelva vacía, que esta palabra sea, amado hermano, en su corazón, algo firme, que quede esculpida en su corazón, no hay vuelta atrás, yo amo a Dios y le sirvo a Dios, así que quiere decirlo, soy cristiano y de hoy en adelante no miro hacia atrás, en el nombre de Jesús, amén, levante las manos del cielo y diga conmigo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.